¡Ay, qué linda! ¿Hola, Ro? No, no, no. ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Señores, Rosario Guirao Vigas! Que no venga más el marido. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¡Subime la música, Ruiz! ¡Qué linda! Me encantan, me encantan las mujeres de flequillo. Siempre hay algo que destaco, es la mujer de flequillo. ¡Vale, dale! Y aunque te crezca, te lo tenés que bancar. ¿Cómo andas? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Atrás estaba Ripol que me dice, no, no, me gusta cómo te quedáis. ¿Quién te dijo no le gustaba? Ripol, me dijo que no le gustaba. ¿Ripol qué? Director. ¿Le vas a arbol al director? Tiene menos gusto, ¿sabes? ¡Lo mataste! Tiene menos gusto que un helado de agua sin sabor. Me encanta cómo te quedás. ¿A tu marido le gusta? Sí, mi marido es el que me aconsejó a ser menos, así que bueno. Muy sensual, muy sensual. Me encanta, porque después empiezan esa, se le empiezan a correr y ahí se viene la caída. Bueno, vamos a mantener, aparte, si llego a cantar como Valeria, un poquito, por tener el flequillo, ¿sabes qué? Me lo dejo hasta el fin de año. Me encanta. Bueno, ¿cómo venimos para los románticos latinos? Bien. Es más, primero, salir primera ya da miedo. Viste que todos ahí atrás te dicen, uy, primera te van a matar. Sí, es verdad. Están bravos, jurados de entrada, ¿viste? Hay como una energía, a esta la hacemos pelota. Claro. No, y aparte dicen, no, no te van a regalar un 10 porque no saben lo que viene después. Ah, claro, como no saben lo que viene, no pongamos 10, sino todos le vamos a tener que poner 10. Salimos conmigo por eso. El romántico después tenés que sostener la nota porque es lento. Valeria, es re difícil. Bueno. Te tengo fe, te tengo fe. Con ese flequillo te tengo fe. Sí, va, ahí está mi gorda que me, que me, uy. Ay, qué lindo. La primera vez que a tu hija la vemos despierta. Qué bueno. La reina ratita. Le deben gustar los románticos latinos a la niña. Una romántica ya de pendeja. Bueno, ¿vamos? Ahí vamos. Bueno, señores. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba, todo hay que a mis pies. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejarías todo porque te quedabas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos de este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y dejas en pedazos. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Presentamos aquí en este arranque.